Por ello, celebramos la realización de este importante foro, Sumemos Causa por la Ciudadanía. Los tres órdenes de gobierno estamos llamados a sumar y a coordinarnos en estos esfuerzos con la sociedad civil a fin de consolidar mayor confianza en nuestra institución de seguridad pública. En este año, en el gobierno municipal, estamos haciendo una gran labor en la integración de más de 500 comités del buen orden, con el objetivo de fomentar e impulsar espacios de diálogo y confianza entre la policía y la comunidad, es decir, ciudadanía y gobierno, con un mismo objetivo y una misma estrategia. Quiero aprovechar el espacio para reconocer al gobierno del Estado, pues hemos realizado un trabajo de estrecha coordinación y cercanía con la sociedad civil. Un ejemplo de ello es su programa Prevención en Corto. Así también, se han brindado equipo y herramienta necesaria que dignifican y le dan un rostro humano a nuestras corporaciones policiacas. Estoy segura que la mayoría de nuestras y nuestros policías tienen ese amor y convicción de servicio por su ciudad y por su Estado. Y con ellos y la sociedad civil seguiremos haciendo este gran equipo, por esta gran familia que se llama Aguascalientes. Quiero agradecer también la presencia de la Presidenta de Causa Común, la licenciada María Elena Morera, un liderazgo que durante muchos años ha encabezado diversos movimientos sociales a favor de la seguridad pública y además ha demostrado en los hechos su compromiso y su amor por México. Muchas gracias, señora María Elena, por todo su esfuerzo que ha realizado en México. Finalmente, espero que los trabajos de este foro sean de mayor aprovechamiento para los asistentes y podamos trabajar en diversas acciones a fin de tener mayor eficiencia en materia de seguridad. Muy buenos días y felicidades por este foro. Gracias. 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 Gracias.